Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 26 de noviembre. Los malvados se preparan a atacar la Nueva Jerusalén. Texto bíblico. Satanás saldrá a engañar las naciones y reunirlas para la batalla. Revelación 20, versículos 7 y 8. Entre aquella inmensa muchedumbre, hay muchos representantes de la raza longeva que existía antes del diluvio. Hombres de elevada estatura y capacidad intelectual gigantesca, que habiendo cedido al dominio de los ángeles caídos, consagraron toda su habilidad y todos sus conocimientos a la exaltación de sí mismos. Hombres cuyas maravillosas obras artísticas hicieron que el mundo idolatrase su genio, pero cuya crueldad y malas invenciones mansillaron la tierra y deformaron la imagen de Dios, causando que Jehová los destruya de la faz de su creación. Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. Al salir de la tumba, ellos retoman el curso de sus pensamientos en el mismo punto en que lo dejaron al morir, y se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando murieron. Satanás consulta con sus ángeles, y luego con esos reyes, conquistadores y hombres poderosos. Ellos consideran la fuerza y el número de los suyos, y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad de Dios es pequeño comparado con el de ellos, y que se los puede vencer. Preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y la gloria de la nueva Jerusalén. Inmediatamente todos se preparan para la batalla. Hábiles artífices fabrican el material de guerra. Líderes militares, renombrados por sus éxitos, organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. Al fin, se da la orden de marcha, y las innumerables suestes se ponen en movimiento. Un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales, ni podría ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las épocas, desde que empezaron las guerras en la tierra. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente, y sus ángeles unen sus fuerzas para esta gran batalla final. Hay reyes y guerreros en su comitiva, y las multitudes los siguen en grandes compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y devastada de la tierra, hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén. Los ejércitos de Satanás rodean la Ciudad Santa y se preparan para el asalto. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.